Hola y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a hacer ropa de imitación de marcas famosas, marcas populares como esta Utilizando ropa genérica, ropa más barata Y bueno, comencemos En esta ocasión les voy a dar una cinta firefox y transferor a internet Busqué en google un logo que en este caso no cubre la rast y luego de la marca Airblast Luego lo copie en un port Disparecer El demo de la para el botón de marcas famosas Con el poder en este caso no hubiérdido Busqué en google un logo que en este caso no viste Dime google un logo que le dure El demo de fiel es el logo que los enteras En este caso A partir de este caso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!